Este segundo semestre del 2023 estaremos empezando gradualmente el trabajo en los territorios, los diálogos con la sociedad civil, con las organizaciones sociales, discutiendo sobre el nuevo COMPES. ¿Qué elementos va a traer la política pública en materia de discapacidad? Eso lo tendremos que definir conjuntamente con la sociedad civil. Pero al mismo tiempo, la formulación e implementación del Plan Nacional de Accesibilidad y la implementación del Observatorio Nacional de Discapacidad, a asuntos que van a trasladarse o va a asumir el Ministerio de Igualdad y Equidad y ahí tendremos otros retos también ya misionales por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad.